La emergencia del coronavirus en el mundo podría beneficiar al gobierno de Daniel Ortega con la inyección directa de recursos económicos. Desde ya algunos sectores de oposición desconfían en la administración estatal. Es imprescindible que estos organismos tengan un control sobre estos fondos en caso de ser desembolsados a la dictadura de Ortega Murillo para que realmente esos fondos que están destinados para hacer frente a la crisis sean utilizados por la dictadura para atender la crisis de salud y no para reprimir y no para acosar ni para llenar los bolsillos de la familia Ortega Murillo. Es imprescindible que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo en caso de desembolsar estos fondos para ayuda humanitaria en el país y atención en salud puedan brindar información veraz y hagan un monitoreo, brindar información veraz de esos fondos a la ciudadanía y hacer un monitoreo al menos mensualmente de cómo la dictadura está usando esos fondos. Es imprescindible que ese seguimiento, ese monitoreo financiero se haga de manera recurrente pues estamos con una dictadura que ha hecho uso de fondos públicos como que si fuesen el arca de la economía de su propia casa. Dávila aseguró que desde la oposición demandarán transparencia en el manejo de los recursos de tal forma que el beneficio verdaderamente llegue a los más necesitados. Esos fondos vayan directamente a paliar la hambruna que la economía y las casas nicaragüenses sobre todo las más empobrecidas van a enfrentar en esta crisis. Por tanto, estos organismos financieros, estos fondos deben de estar permanentemente monitoreados y vigilados con información pública a la ciudadanía y desde la oposición vamos a dar estricto seguimiento a que esos fondos, en caso de ser usados por el Estado, sean para la ciudadanía y para enfrentar la crisis y para la gente más empobrecida que sea, que resulte infectada con coronavirus o que resulte afectada por el virus. Marcos Medina, Noticias 12.